Allá, canta mi gente, cantan todos allá. Allá, canta el sur y canta el norte, Allá, Allá, canta la madre, Allá, Allá, canta el niño, Allá, Allá, canta mi gente, cantan todos allá. Allá, canta el sur y canta el norte, Allá, viene un tiempo de cambio, Tarde o temprano irán sus dedos. Allá, nada es para siempre, dice mi padre, Allá, viene un tiempo de amor, Allá, canta mi gente, cantan todos allá. Allá, canta el sur y canta el norte, Allá, Allá, canta el pescador, Allá, Allá, canta el obrero, Allá, Allá, canta mi gente, cantan todos allá. Allá, canta el sur y canta el norte, Allá, Allá, canta el sur y canta el norte, Allá, Allá, canta el norte, 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 Allá, canta ¡Gracias! 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 Música La música que te nombró y tu nombre Desde entonces él me se quedó Era melodía que busca el amor que tenías Y el canto que quería cantar Y lo dijo Eras como la brisa en el ator que llegaba Tan suave y en tu pelo se quedaba Eran cien mil cuentos, eran las nubes tan blancas Que casi me ciegan Eras así sin saberlo Tan frágil y eterna la música eres ¿Quién eres? Melodía que busca el amor que tenías Y el canto que quería cantar Y lo dijo Eras como la brisa en el ator que llegaba Tan suave y en tu pelo se quedaba Eran cien mil cuentos, eran las nubes tan blancas Que casi me ciegan Eras así sin saberlo Tan frágil y eterna la música era En las nubes tan blancas Y el canto que estaidi Un olfato ruso Gracias Un olfato ruso Temperando mi canción Voy vaciando el sentimiento En un molde hecho de ruso Mezclado con pensamiento Al calor de una verdad Con el alma y con el cuerpo Cervoforma con la gordura Se va guajando Con la ternura Con la prudencia Por su ordina Murmurando en el silencio Susurrando en el sonido Como croce que en el tiempo Va encontrando su olor En un olfato En un olfato meaningful Te probé Un olfato En un olfato Gracias por ver el video 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 Aprendiz Y es que amaré sufrir Cuando se pierde la libertad Y el viento es quien sabe la cruda verdad Tragica Tragica Calidad Tragica 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 Esta canción Me gusta Tragica 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 Sembrar por ahí la más bella flor Oler el jazmín y agua el girasol Me gusta jugar a mí cada día Llenando de luz, amor y alegría Todo lo que más me gusta a mí Todo lo que más me gusta a mí Me gusta sentir El negro que hicimos para su disco Orillania Y que tengo la alegría de volver a cantar con usted, mi caballero Hechizo de tu nombre Tiene texto de Livia Vives No, 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 no No, 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 no Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, tres Puedo plagarte azul este vacío Pero el detalle de tu voz se grabó en mí Puedo ir y venir esta distancia Pero no alcanza a llevarme a donde estás Puede verme lanzar la luna en llamas Pero tu voz enreda sombras al callar Inútil es decir Algún conjuro Porque tu hechizo no se deshace en mí Porque tu hechizo no se deshace en mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Puedo grabar el sol en tu ventana Pero tus ojos borran lluvias de mitad Puedo descifrar bien Cada vez te alaba Pero me pierdo en laberintos de papel Puedo esperarte aún cada mañana Pero el encanto se deshoja De mi pie Inútil es decir Algún conjuro Porque tu hechizo no se deshace en mí Inútil es decir Algún conjuro Porque este hechizo no se deshace en mí 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 No sé decir algo, porque este hechizo no se deshace de ti. Inútil es decir algo, porque este hechizo no se deshace de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primavera en mi vida, vuelve hacia mí. Despunta nuevamente aquí en mi canto. Yo te amo tanto más. Te quiero tanto más. Desde aquel tiempo que partiste. Y como primavera que también te vio partir. Sin un adiós se fue. Y nada existe más aquí en mi vida. Sin tu sonrisa. Sin tu silencio tan triste. Luna sin compasión. Siempre en el cielo va. ¿Dónde se esconde mi amor? ¿Dónde está mi enamorado? Anda y cuéntale todas mis penas. Y que pido, pido, pido apenas. Es que recuerda nuestras horas de poesía. Las noches de pasión. Y dile la ignoranza que me diste. Sé que estoy tan sola. Que solo existe. Mi canto triste. En soledad. Eso que hicimos recién es un tema de Edu Lobo. Queremos hacer esta noche, en este festival de jazz, que se abra otras músicas también. Un pequeño homenaje a esta cantautora tremenda que parió este continente, que es Violeta Parra. Para ustedes, paloma ausente. Lo que hizo, tal vez, vale mucho. Hasta este con sus, wow. Vamos a dejar la visión. ¿Legenísimas? Cinco pañuelos negros son los testigos De los cinco dolores que lleva adentro Paloma ausente Pasó lunas enteras mirando el cielo Con un solo deseo en el pensamiento Que no desciende herida mi palomita La que viene fundida en los elementos Paloma ausente Hice un papel escrito con tinta verde Que teniendo paciencia todo se alcanza Una que bien la tuvo salió volando De su jardín al arco de las alianzas Paloma ausente Blanca paloma Rosa naciente La que viene fundida en los elementos De su jardín al arco de las alianzas La que viene fundida en los elementos Una jaula del cielo viene bajando Con todos sus barrotes de calamina Todos los pajarillos vienen trinando Sin embargo distinto a mi golondrina Voy a ponerme un traje de mariposa Mañana cuando llegue mi palomita En los dedos bandera En los dedos banderas de tres colores Y en las pestañas milas de canelilla Paloma ausente Blanca paloma Rosa naciente En los dedos banderas En los dedos bandera En los dedos bandera Bueno, estamos llegando al final de nuestra participación en este festival maravilloso. Quiero agradecer enormemente a Floppa Surtdorf, por favor, un aplauso. Floppa, gracias por invitarnos. A Rubén Carugui, por favor, un aplauso también. Gracias, Rubén. Bueno, y al turco de, porque lo conozco de Rosario y me lo acabo de encontrar, maravilla. Allá está. Bueno, nos vamos a despedir con esta pieza hermosa del negro que, bueno, ahora recién me la prendo, negro. No sé por qué no me la prendía. Y la hemos preparado especialmente para este festival y es la milonga gris. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Francisca Ancarola Grupo! ¡Francisca Ancarola Grupo! La primera vez que una mujer me hace caso Yo, Francesca, si me permitís Antes que hagan el bis Que la gente demanda de manera enfática e irremediable Quiero recordar a los músicos Simone Schreiber, en guitarra De Valparaíso Quique Hesch, uruguayo, percusionista Fernando Silva, contrabajo Y Carlos de Black Aguirre Francesca Bueno, se me olvidó agradecerle a Nilda Godoy A la Pati Alegría A la Gaby Redero A la Guadalupe Avero Amigos que han estado con nosotros todos estos días Gracias, chiquillos, por su predisposición y cariño Vamos a hacer una repetición Bueno, vamos a hacer una cueca Vamos a hacer una cueca Que hice reciéncito Y se llama la desentonada A ver cómo sale Además, vamos a hacer una cueca Bueno, vamos a hacer una cueca Que screamed Estas son frases que nos estilan Parece que nos han Donde anida la melodía Parece que no sabe Donde anida la melodía Si acaso dicen Que mal se trenzan Mantenga usted la calma Disimule la vergüenza Mantenga usted la calma Disimule la vergüenza Repita por favor Dos y las y dos Paciente practicaba Alguna cura Que remedie el mal de la voz Desentonada No encuentro el tono Ni el fundamento que Disfraza en el canto La carencia de Talento Que disfraza en el canto La carencia de Talento Si alguien escucha Que desafino Comprenda que mi alma A veces no oye el desatino Comprenda que mi alma A veces no oye el desatino Perdón si ofendo a la audiencia Y la ocasión Con tan mal instrumento Que aún perdido También late con mi canción Un sentimiento Buenas noches Francesca Ancarola Grupo Francesca Ancarola Grupo Vaya amigo Vaya sabiduría Gracias